Bien, bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes y asistentes a esta capacitación de seminarios virtuales del miércoles del exportador. Mi nombre es Cristian Chang, yo soy subdirector de certificaciones sanitarias del SANIPES, del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, y me acompaña también la bióloga Sheila Calderón, que es especialista en los temas de habilitación sanitaria y conoce mucho los temas del registro CIFER, que es muy escuchado en los últimos tiempos, para el registro de infraestructuras o plantas de procesamiento peruanos en los listados oficiales de China. Bueno, en mi caso les voy a comentar un poco lo referente a los cambios en la normativa para la exportación de productos hidrobiológicos a China, que básicamente es una normativa dada en fines del 2020, donde se establecen ciertos criterios y consideraciones para la importación, en el caso de China, la aceptación de productos peruanos a ese destino. ¿Sí? Entonces, para iniciar este documento o base legal, llamémoslo así, que el Perú y otros países que exportan a China, bueno, se basa en el decreto 249, ¿no? De la GAC, ¿no? De la Administración General de Aduanas de China, por el cual se anuncian las medidas administrativas sobre seguridad alimentaria, importación y exportación, ¿sí? Vale decir que aquí se encuentran todas las disposiciones para la aceptación de productos de países extranjeros y también las propias del país, ¿no? Para exportar a diferentes países. Bueno, vamos a hablar principalmente de tres puntos que son los más relevantes y que tienen que ver con nuestro rubro, ¿no? Los productos hidrobiológicos, ¿sí? Este decreto 249 tiene un capítulo 1 que habla de disposiciones generales. Obviamente no las vamos a mencionar todas porque son demasiadas, pero sí algunas las más relevantes. El capítulo 2 sí que tiene que ver con la importación de los alimentos, ¿sí? Y aquí sí hay muchos capítulos que tenemos que considerar para su aplicación. Y otros artículos que también forman parte del capítulo 2 que no son tan vinculantes a los productos hidrobiológicos, pero que sí es importante conocer porque tiene que ver con, digamos, el estatus sanitario que cada país debe demostrar a la autoridad sanitaria de China, ¿sí? El decreto que es el 248, ambos, fueron dados a conocer ya desde el año 2021, ¿no? Fines. Y en enero del año pasado, ¿sí? Actualmente ya muchas estructuras pesqueras o acuícolas han venido adecuándose, con lo cual ya no hemos tenido inconvenientes respecto a nuestras exportaciones de Perú hacia China. Sí, bueno, obviamente al tratarse de cambios de normativa, ustedes van a poder apreciar mucho texto y base legal, ¿no? Justamente es lo que en cada uno de estos artículos quiero, quizás en alguno de ellos, no en todos, extenderme un poquito más para que puedan entender de qué se trata. Sí, en este caso el artículo 1 hace que para salvaguardar la seguridad de los alimentos importados, es decir, los que van a ellos recibir y los que van a exportar también, y proteger la vida y la salud de los animales, de las personas, los animales y las plantas, ¿no? Entonces, para eso existe este decreto 249. El artículo 2 señala que dichas medidas se observarán en las siguientes actividades, ¿sí? O sea, las medidas de control. En el caso de 1, la producción y otras operaciones comerciales de las importaciones y exportaciones de los alimentos, ¿sí? Y 2, la supervisión aduanera, ¿no? Lo que, lo que, los que conocen y están inmersos en esta actividad, pues podrán saber que la supervisión aduanera, los oficiales de aduana hacen un control muy estricto, ¿no? Y en este caso se hace mención a la supervisión aduanera de los productores y los operadores de alimentos de importación y exportación y su seguridad alimentación y exportación también, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente la GAC, pues hace un control previo a las importaciones del estatus sanitario del país de origen, en este caso por intermedio del Sanipes, ¿no? Quien tiene toda la información correspondiente a las infraestructuras que en el tiempo han venido habilitándose, listándose y exportando productos a dicho destino. Entonces, en base a toda esa data estadística que es de muchos años, pues China, la GAC, tiene todo un, digamos, un estatus sanitario del país que a la fecha ha sido bastante favorable, ya que casi el 50 o 60% de nuestros productos hidrobiológicos, tanto pesqueros y acuícolas, son destinados a ese país, a China, ¿no? Bueno, el artículo 10, que también es bastante importante, hace mención a la evaluación de la conformidad de las importaciones, es decir, la conformidad de los productos que a ellos les llegan, ¿sí? En el caso del punto 1, habla sobre el sistema de gestión de inocuidad del extranjero, lo que les mencionaba, ¿no? El sistema de gestión que el Perú, con intermedio de Sanipes, ha demostrado tener, ¿sí? Obviamente un sistema de gestión bastante adecuado, bastante óptimo y aceptado por la GAC, ¿sí? Lo segundo es el registro de instalación de producción en el extranjero, vale decir, todas las instalaciones de producción que participan en la cadena productiva, ¿sí? Llámese plantas de producción, llámese centros acuícolas, tanto de, 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 por ejemplo, peces, crustáceos, ¿no? Todas esas instalaciones tienen que estar registradas en GAC. Asimismo los almacenes, ¿no? Cuando los almacenes son diferentes de las plantas de producción, ¿no? Hay, hay almacenes que no necesariamente son planta, pero que brindan estos servicios de, de congelamiento o almacenamiento de productos, ¿sí? Todas estas infraestructuras, en este caso que, que son de producción, que brindan frío, tienen que estar listadas en este listado oficial de, de GAC. Lo tercero es el archivo de los registros y garantía de conformidad de parte de los importadores y exportadores. En nuestro caso, importadores, ¿no? Pero en nuestro caso, exportadores. Que vamos a, a dejar evidencia o garantía de conformidad de que nuestros productos, en, durante los últimos tiempos, no han mostrado ninguna no conformidad respecto de lo que China recibe, ¿no? Y si han habido algunos, pocos, pues eso no representa una alerta de, de mucha gravedad o de mucha consideración. Como punto número cuatro, la cuarentena y aprobación de animales y plantas de, de entrada, ¿no? Cuarentena y aprobación de animales se refieren básicamente a los recursos vivos que también solemos exportar a China, ¿sí? Donde aquí cuida mucho el tema de, de la, de las enfermedades de los peces para que no vayan a, a generar también otras enfermedades allá a los animales vivos que ellos puedan tener ahí en su país, ¿no? Entonces, tienen un, muy controlado ese aspecto también, eh, la cuarentena y aprobación de animales y plantas. Eh, como número cinco, la verificación de los documentos de certificación de cumplimiento adjuntos, ¿sí? Dentro de este, este, este numeral, pues encuentran obviamente nuestros certificados sanitarios de exportación, ¿sí? Bajo el, el modelo y la estructura que GAC nos dio a conocer también ya allá por el dos mil veintiuno, ya, ya tenemos algunos, algunos años utilizando un modelo de certificado propuesto por ellos con atestados sanitarios de cumplimiento dado por ellos que, eh, bueno, han servido y han acompañado a los productos que finalmente llegan a China. Eh, sumado a otros documentos también de certificación, pero propios del operador, ¿no? Algunos reconocimientos internacionales, algunas certificaciones internacionales, u otro por el propio país de origen, que pueden ir, que pueden, eh, o acompañar, acompañar, este, la, la condición o el reconocimiento que la infraestructura procesadora pueda tener. Y como sexto punto, la inspección in situ, la supervisión y las pruebas de muestreo, que esto ya está a cargo y responsabilidad exclusiva de los oficiales de aduana, eh, de GAC. Dependiendo de este estatus sanitario que un país exportador, eh, pueda tener o pueda registrar allí en China. Habrán países a los cuales le harán una inspección simple, eh, o inspección documentaria, y hay algunos otros, o dependiendo también del riesgo del producto, podrán incurrir en algunas pruebas de, de muestreo y análisis, pues, ¿no? Eso ya lo determina el propio sistema de gestión de, de riesgos también del, del país importador, en este caso, China. Ahora sí. No, no, no pasaba mi PPT. Ahora sí. Bueno, continuamos con el artículo doce, ¿no? El artículo doce, eh, en resumen, hace mención a que GAC, ¿no? La, la autoridad, la sanitaria de China, puede iniciar una evaluación y revisión en un país de extranjero o región, ¿cuándo, no? ¿En qué casos puede hacer, eh, esta evaluación y revisión, ¿no? Cuando un país o región extranjero solicita exportación de una determinada categoría de alimentos por primera vez, ¿no? Obviamente, cuando se trata de un nuevo producto, como lo hacemos también acá en Perú, cada vez que ingresa un nuevo producto, hacemos los, los famosos llamados análisis de riesgo o evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, es un país que no es ajeno a esta actividad, también lo realiza, ¿no? Y en este caso, eh, va a solicitar, ¿no? Eh, o va a verificar que determinada categoría de producto, ver los riesgos que se tengan para poder ellos aceptarlos, ¿sí? Como segundo punto, el país también, cuando, cuando el país, ¿no? De, de origen, eh, tuvo un cambio significativo en su reglamentación o regulación en seguridad alimentaria, cuarentena animal y vegetal, o tuvo un cambio significativo en las autoridades reguladoras, ¿no? Bueno, esto no ha ocurrido desde hace muchos años atrás, ya Sanipes, eh, anteriormente ITP, bueno, ya, ya es, este, muy conocido la forma en que trabaja, hemos sido auditados, eh, varias veces, varias veces por la Autoridad Sanitaria China, y bueno, no, no, no hay, no ha habido ningún inconveniente, ningún inconveniente, punto, ¿no? Como tercer punto, la autoridad extranjera, es decir, no, nosotros, ¿no? Acá en Perú, Sanipes, solicita el ajuste significativo de requisitos de inspección y cuarentena para una determinada categoría de alimentos, ¿no? Que se exportan a China, ¿no? Bueno, al igual que el, el punto anterior, los, los requisitos tanto de, de inspección que hace China, en este caso, nosotros como país, podríamos solicitar algún reajuste, alguna negociación sobre los controles que, que hace en China, ¿no? Si bien, en el, en el, correspondientes, pues, China es bastante riguroso respecto a sus controles, ¿no? Y los tiene definido de tal manera que, que los aplica en sus aduanas, sin, sin restricción, ¿sí? Entonces, pero, está dado en el documento, es posible hacerlo si se sustenta de manera adecuada. Como punto número cuatro, un país extranjero tuvo un brote de una enfermedad animal animal o vegetal importante o un incidente de inocuidad alimentaria, ¿no? Es, es, es así como les comentaba en un principio, eh, si como parte de estos controles de ingreso de, de parte de China se detecta alguna no conformidad que tenga que ver con el caso de brote de enfermedades, en el caso de los recursos vivos, eh, o, eh, en el caso del tema de productos, que haya una, una conformidad vinculada a un tema de inocuidad, pero que sea, obviamente, de, de gravedad, de severidad, ¿no? Ellos sí podrían hacer una, una evaluación nueva, en revisión, sobre si, eh, los requerimientos para el ingreso son los suficientes o pueden ser más rigurosos, ¿no? Obviamente, a partir de estas identificaciones que felizmente no, no han ocurrido. Como punto número cinco, el país extranjero tuvo un brote de una enfermedad animal o vegetal importante o un incidente de seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, aquí ya no, no habla de la inocuidad, sino de la inocuidad alimentaria. Un punto seis, la aduana detecta, ¿no? Gra, problemas graves en importaciones de alimentos y considera que existe una enfermedad animal o vegetal o reenocuidad de los alimentos, ¿sí? Esto es ya cuando la aduana lo detecta, ¿no? En base a las inspecciones, controles mediante muestreo y análisis, ¿no? La, la diferencia con el punto cuatro es que en el caso del punto cuatro se da mediante estas famosas alertas sanitarias, ¿no? Que un país notifica por el RAF o notifica a la, a la OIE, qué sé yo, sobre, eh, algún tema puntual, eh, que tenemos que informar, ¿no? Tenemos que informar la responsable. Pero en el caso del punto seis es cuando la, 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 la autoridad, la aduana, lo detecta mediante sus controles propios, eh, previos a la autorización de ingreso del producto al país, ¿sí? Esa es la, la diferencia. A ver, el artículo trece, ¿qué, qué hace mención? El artículo trece. Señala que la evaluación y el sistema, la revisión del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos en países extranjeros, es decir, nosotros, debe incluir principalmente lo siguiente, ¿no? Que tengamos nosotros, ¿qué cosas, no? Para que ellos se vean convencidos. Las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad alimentaria y las enfermedades de animales y vegetales, ¿no? Que obviamente es conocido, ¿no? Nosotros tenemos todo un sistema de gestión de riesgos para prevenir estas incidencias vinculadas a las enfermedades, a la inocuidad, ¿sí? Mediante los positivos legales, las normas, los procedimientos. Eh, dos, el sistema regulador de seguridad alimentaria, ¿sí? Cómo nosotros regulamos, cómo nosotros controlamos a toda la cadena productiva, eh, que finalmente, de nuevo, a partir de los cuales se obtienen estos productos que finalmente se se transforman, no se comercializan, ¿no? Eh, tres, la diseminación, la prevención y el control de enfermedades animales y vegetales, ¿sí? Como punto número cuatro, el manejo y control de medicamentos veterinarios, contaminación, etcétera. Obviamente todo a cargo de de la autoridad sanitaria, el país de origen de nosotros, el Sanipes, nosotros tenemos ya, eh, como dentro de la institución, muchos órganos de línea que se encargan específicamente en controlar, según las competencias, todos estos, eh, digamos, incidencias negativas o no conformidades, tratamos de de que esto no no ocurra nunca, ¿no? Y por ello, eh, estos dispositivos legales en toda la cadena productiva, ¿no? Llámese en plantas, en centros de cultivo, para el control de medicamentos veterinarios, del tema de patógenos, bastante dirigido al cumplimiento estricto de los ASAP, eh, plaguicidas también en el tema de los los centros acuícolas, eh, y contaminación en general, ¿no? Controles oficiales de de los ambientes marinos, de los ambientes acuícolas, y todo eso, pues, obviamente está en en manos nuestra, que cuando una autoridad llega a Perú a hacer alguna auditoría, pues, tenemos cómo demostrar que es efectivo este control que realizamos. El punto cinco es el control de la seguridad y saneamiento sobre la producción, procesamiento, transporte y almacenamiento, muy vinculado a a lo anterior, ¿no? Dirigida a las a las infraestructuras ya, eh, de producción básicamente, ¿no? Transporte y almacenamiento para el producto determinado, eh, ya listos para el consumo, listos para su distribución o comercialización. Como sexto punto, la supervisión de la inocuidad de los alimentos de exportación, ¿sí? Podríamos considerar que esta supervisión ya se trata de un control final del producto mediante muestreos y análisis, que es lo que muchas veces se hace. Existen otras consideraciones como la fiscalización del proceso basado en riesgos, donde no se hace una supervisión, eh, al producto que se exporta, sino se hacen los controles periódicos, los procesos que tienen las infraestructuras, ¿no? Procesos para obtener el producto a comercializar o el producto final. Eh, dos modalidades, dos modalidades de control sanitario que, eh, con la infraestructura fácilmente podría ajustarse a ellas, ¿no? Obviamente, bajo ciertos, eh, criterios de cumplimiento sanitario. El séptimo es el sistema de defensa, la trazabilidad y la recuperación de la seguridad alimentaria, ¿sí? Nosotros estamos muy, muy abocados también en controlar este punto de la trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad es vital para nosotros, eh, que debe ser demostrada y que también es indicada en los certificados sanitarios que finalmente expedimos y que acompañan a los productos a, hacia China, ¿sí? El punto ocho es, eh, los mecanismos de alerta y respuesta a emergencias, ¿no? Como les comentaba también, mediante estos notificaciones a los países, mediante los órganos de alertas hacia el exterior, por alguna eventualidad de no conformidad, ¿no? Sobre algún producto que, que se, que se está procesando de manera inadecuada y que se han identificado que tiene ciertos indicadores de no conformidad que la, la contraparte o lo cual el país de destino tiene que conocer a fin de también tomar las previsiones del caso, del caso, de no aceptar un producto, de retornarlo, o en todo caso también ellos tienen sus propias disposiciones ante este hechos, ¿no? Pero lo importante en este punto es que nosotros seamos, eh, o tengamos un mecanismo, eh, importante que ellos puedan considerar a fin de prever estas alertas, la noticia de primera mano, ¿no? Y lo último, el noveno, es el apoyo técnico, apoyo mutuo, técnico, en cualquier, un tipo de, de, de nivel que tenga que ver quizás con, eh, normativas, con capacitaciones, con la propia inspección, con los ensayos, que tenga que ver con temas de, de compartir experiencias de trabajo, que también lo hacemos con GAN en, en algunas oportunidades. Bueno, sigamos. El artículo treinta, que es un artículo que mucho lo han consultado en su momento, ¿no? Ahora, las nuevas empresas también que, que inician estas actividades de exportación, lo consultan, obviamente, porque tienen que conocer y tener en consideración todas estas, eh, disposiciones de GAN, ¿no? Por ejemplo, en el caso del, de los etiquetados, o el, con el artículo treinta tiene que ver con el empaque, las etiquetas, y el marcado de los productos, ¿no? Para las importaciones de productos, y tanto en el empaque interno y externo. Eso es lo que hace mención el, el decreto. O también en, en el idioma chino y, y el idioma nuestro, ¿no? Del país exportador. No, no hay, no hay ningún problema con que sea, eh, el chino inglés o el chino español, ¿no? Obviamente las empresas más inclinan por, en el chino inglés, que es un idioma más, más conocido, ¿no? En el caso del inglés. Bueno, el, el, el producto, como punto número dos, ellos exigen que, el, se declare el nombre del producto, el nombre científico, y las especificaciones del producto, ¿no? Surgieron muchas dudas respecto a las especificaciones, eh, bueno, y, y los, los antecedentes y la experiencia ya posterior a, a la, a la propuesta de este reglamento y su aplicación, eh, algunas empresas lo que indican son, por ejemplo, las tallas de los productos, hay productos que no lo tienen, pero podrían especificar algunas otras especificaciones, eh, de calidad, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la pota, ¿no? Que es una pota con una piel, con dos pieles, en el caso de algún pescado, ¿no? Que sea un, 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 un fileteado, alguna especificación, ellos solicitan alguna especificación en la etiqueta y obviamente las empresas se ajustan a cumplir con ello. Lo tercero es la fecha de producción, el número de lote, la vida útil que tiene que ver con la, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Obviamente hay una fecha de producción, eh, una, un número de lote vinculado a esta fecha, una vida útil que normalmente son de dos años y unas condiciones de almacenamiento recomendadas que oscilan entre los menos dieciocho, menos veinte, menos veintiun grados, ¿no? El punto cuatro indica que se debe detallar los métodos de producción y las zonas de producción. Los métodos de producción, es decir, si son productos que se han extraído de la actividad acuícola, ¿no? Si son de la acupuntura, o de la actividad de la pesca, ¿sí? La zona de producción, de qué zona FAO han sido capturadas estos recursos en, en el mar, ¿no? Como punto número cinco, el no de todas las instalaciones de producción, producción involucradas, eh, en la obtención de, al final que se comercializa, pues, ¿no? Eh, de producción, ¿cuáles le llamamos nosotros? Eh, los centros de cultivo, por ejemplo, ¿no? Los centros de cultivo de los peces, de los crustáceos, son zonas de producción, eh, sumado las zonas ya de transform, las, perdón, las plantas de transformación, ¿no? Que son donde se hace ya el, el proceso ya de productivo del, del producto. Eh, los almacenes también forman parte porque uno procesa o no produce y se destinan a un almacenamiento, ¿no? Obviamente el almacén cuando este es diferente del producto, ¿sí? Eso es lo que, en base a las consultas que hicimos, pues, eh, se nos informó ello, ¿no? Que se trata de estas infraestructuras principalmente en instalaciones, las que deben estar descritas en la etiqueta. Y por último, y no menos importante, el, el destino, que debe estar marcado como República Popular China, ¿no? Ellos requieren que se indique que el producto está destinado exclusivamente para su país. Estamos relacionado al anterior, al, al etiquetado, eh, este punto de las especies a considerar para exportar, ¿sí? Eh, no todas las especies, eh, las pueden exportarse, ¿no? Tiene que haber un registro de estas especies en la web oficial de, de la GAC, ¿no? Y justamente este es un link que nosotros manejamos donde, eh, se registran no solo los, los, las especies, digamos, de Perú, sino las especies de muchos otros, eh, países que exportan a, a este destino de, de China, ¿no? Entonces, ya el sector lo conoce bastante bien, eh, estamos encaminados y hemos solicitado a, a China listar también algunas otras, otras especies nuevas que las empresas están interesadas en exportar, pero, eh, no se puede realizar aún la exportación en tanto no, no se encuentra en este listado, ¿sí? Eso sí hay que tener, este, mucha cautela. A ver, artículo treinta y cuatro, eh, menciona dos propuestos, ¿sí? Dos propuestos que tienen que ver con los incidentes de inocuidad. En este caso hace mención a si los incidentes de la inocuidad alimentaria en el extranjero, o sea, aquí en, en Perú, puede causar riesgos a la inocuidad alimentaria y en China, ¿no? Si nuestros productos, ¿no? Pueden incurrir en algún tipo de afectación a las, a las personas que consumen los productos, ¿no? O si la aduana detecta importaciones de alimentos que no cumplen con las normas en su trabajo de supervisión, ¿no? Ellos verifican que hoy no cumple con esto, eh, definitivamente van a tomar una acción, ¿no? O detecta otros problemas de inocuidad alimentaria. La GAC y sus oficinas de aduana, porque son muchísimas, eh, obviamente autorizadas, pueden seguir los, según los resultados de la evaluación de riesgos que hacen allá, imponer medidas de control a las importaciones de alimentos, como el aumento o proporción de inspecciones y análisis de muestras, ¿no? Bueno, esto no es algo novedoso, creo que todos los países o la mayoría de los países que tienen un control estricto lo realizan, bueno, y China, la GAC, no, no, no son la excepción, ¿no? Entonces, aquí es donde, en tiempos pasados, como ejemplo lo comento, ocurría que hacían las retenciones de contenedores, ¿no? Más que nada por el tema del COVID, ¿no? En su momento, en su época, bueno, este, retenían los contenedores cuando era una primera vez y si correspondía a determinada planta de producción, ¿no? Y si esto era reiterativo, pues los tenía retenidos más tiempo de lo habitual, ¿no? Obviamente generaba un prejuicio porque las empresas siempre quieren que este procedimiento logístico acelerado para, para no generar costos, pero bueno, eran disposiciones de, de la GAC respecto a los controles que ellos planteaban allá para el control e ingreso del producto. Y lo segundo, lo segundo es que si después de todo, ¿no? O sea, aplicado lo primero, ¿no? Si después de las medidas de control, incluido el aumento de la proporción de inspección y análisis, obtiene evidencia de que los alimentos importados presentan graves riesgos de seguridad, ¿no? En este caso ya la GAC y sus oficinas de aduana pueden solicitar a los importadores de alimentos, o sea, los importadores chinos, ¿no? Que proporcionen informes de inspección emitidos por una institución de inspección calificada para cada lote de alimentos importados, ¿no? Es decir, que les da, entiendo yo, la, la salvedad de poder tomar muestra de esos productos que llegan a China y realizarles, este, inspección, muestreo y a partir de esos documentos que se generen, obviamente con resultados conformes, puedan tomar o determinar la opción de que los productos puedan ingresar, ¿no? Abajo indica, en la parte final, la aduana verifica los informes de prueba presentados por los importadores de alimentos, ¿sí? Entonces, también te da, o les brinda la GAC y sus oficiales de aduana esta opción. En las siguientes circunstancias, la GAC, en base a resultados de evaluación de riesgos, puede tomar medidas de control como suspender o prohibir las importaciones, es decir, el ingreso de producto, o que simplemente ya no le envíes más producto. Sí, uno, cuando se produce una epidemia importante de animales o plantas en el país, aquí en Perú, o un cambio importante en el sistema de seguridad alimentaria, ¿no? Que no garantiza efectivamente la seguridad de los alimentos exportados a China. Este punto a considerar. El segundo es cuando los alimentos importados están contaminados con patógenos, ¿no? De enfermedades infecciosas cuarentenarias, o existe evidencia de que pueden convertirse en un vector de enfermedades infecciosas y no puede implementar un tratamiento sanitario eficaz, ¿sí? Es un poco complejo esto, ¿no? Pero definitivamente hasta esta situación de contaminación por patógenos, ¿no? Que generen enfermedades, pues sí, la GAC tomaría una medida restrictiva. Como punto tres, cuando las importaciones de alimentos sometidas a las medidas de control de las aduanas, de conformidad con el artículo treinta y cuatro, el anterior que les mencioné, el apartado dos, de estas medidas, vuelven a ser incumplidas en lo que respecta a la seguridad, la salud, y la protección, ¿sí? Bueno, en ese caso, el artículo treinta y cuatro en el apartado dos, era este de aquí, el que está en rojo, ¿no? Sobre los, las reincidencias, ¿no? Y la posibilidad que te da de hacer un control sanitario mediante inspección, muestreo y análisis, ¿no? Entonces, a esto se refiere este punto tres, ¿no? El punto cuatro señala cuando la instalación de producción en el extranjero, o sea, ¿no? La planta de procesamiento aquí en Perú, eh, viola las leyes y reglamentos chinos, ¿no? O sea, que no cumple con el decreto dos cuarenta y nueve, ¿no? Que si no lo cumple, eh, obviamente las circunstancias son graves, ¿no? Eh, hubo otra información que indique que los alimentos en cuestión plantean riesgos de seguridad significativos, ¿no? Entonces, también ellos se dirigen mucho a, a la operatividad, a, 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 al, a cómo trabaja una infraestructura aquí en Perú, eh, el tema sanitario o el tema de inocuidad, ¿no? Cuando existen estos riesgos, pues también puede optar por suspender a esta infraestructura y posiblemente deslistar, ¿no? A ver, el artículo treinta y seis rápidamente señala que cuando el riesgo de la inocuidad de las importaciones de alimentos se haya reducido a un nivel manejable, esto ya es posterior, ¿no? Tomadas las medidas, eh, correctivas respectivas, ¿no? Eh, la GAP y las aduanas autorizadas podrán levantar las medidas de control correspondiente de las siguientes formas, ¿no? O sea, cómo van a actuar, eh, o cómo va, va a actuar China eh, allá en, en destino, ¿no? Los alimentos sujetos a las medidas de control previstas en el artículo número treinta y cuatro que les mencioné, eh, de estas medidas, ¿no? Que no tienen incumplimiento dentro del periodo de tiempo especificado, dichos lotes pueden ser liberados de las medidas de control sobre la base de una evaluación de riesgos, ¿sí? Eh, estas medidas que les comentaba como ejemplo de retener los contenedores era para hacer algunas verificaciones de ese producto, ¿no? Pero sin embargo, cuando se 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 define finalmente que no tiene un incumplimiento dentro de este periodo, ¿no? Pueden ellos eh liberar esas cargas para que ingresen sin ningún problema. En el caso del punto dos, en el caso de los alimentos sujetos a las medidas de control del párrafo dos, ¿no? De la de la imagen inferior del artículo treinta y cuatro, eh, la aduana podrá en base a una evaluación de riesgos, levantar las medidas del control, si el país, es decir, nosotros, hemos tomado las medidas preventivas y evaluación de riesgos, eh, y la evaluación de riesgos de GAC demuestra que las medidas salvaguardan la seguridad alimentaria y controlan la epidemia animal, vegetal, o no hay alimentos, eh, que no cumplan con las normas dentro del periodo de tiempo y los desespecificados desde que se implementaron las medidas de control, ¿no? Aquí es un poco más compleja la situación porque sí, la GAC solicita que, en este caso, la autoridad de origen, Perú, Sanipés, envíe todo un informe, ¿no? Recopile información de todas las acciones correctivas, preventivas, de alguna infraestructura que hayan incurrido alguna, en alguna no conformidad, y esto haya sido evidenciado mediante los productos que finalmente llegaron. Entonces, sí ha ocurrido, ha ocurrido que, eh, las empresas productoras tienen que remitir a Sanipés, eh, el análisis de causa, el reporte de los hechos, de cómo pudo haber ocurrido esta incidencia desfavorable, ¿no? Que, que finalmente haya hecho que los productos lleguen, eh, con una no conformidad detectada por GAC. Obviamente, si las, los descargos, eh, todos esos recaudos de lo que la empresa ha implementado, ha trabajado para mejorar, el GAC lo evalúa y libera las, las, los productos, o en su caso puede volver a habilitar a que la planta pueda exportarles productos nuevamente, ¿sí? En el caso del punto tres, los alimentos sometidos a medidas de control, incluida la suspensión o la prohibición de las importaciones, o sea, que ya no pueden, eh, ya no se puede exportar hacia allá, pueden ser liberados de las medidas de control, igual, si la autoridad competente, nosotros, hemos adoptado medidas de control de riesgo, y el alimento supera la evaluación de la GAC. Al reanudar las importaciones de alimentos, eh, la GAC puede, en función de la evaluación, adoptar medidas de control en el artículo treinta y cuatro, ¿sí? Obviamente, este ya es un caso ya, cuando la infraestructura ya está suspendida definitivamente, eh, por alguna gravedad, no conformidad detectada, pues, igual, se aplica casi el mismo criterio del, del punto dos, tenemos que tomar ya las medidas, eh, ya no solo las medidas que pueda tomar la infraestructura, la planta, sino nosotros también. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, ANIPES, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir? Quizás más controles, más fiscalizaciones, ¿no? Alguna medida en particular, eh, que debamos, eh, aplicar a la empresa para que no vuelva a incurrir en estas faltas, puede ser una alternativa, pero a eso se refiere este punto, ¿no? Eh, GAC va a ser más estricto, eh, o en este caso va a adoptar las medidas de control en el artículo treinta y cuatro, ¿sí? Ya sea la, la más leve o la más estricta. A ver, y estos son ya algunos, ya terminando mi, mi parte para darle pase a, 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 a mi compañera Sheila, eh, otros artículos relevantes del capítulo dos, ¿no? Si de manera, este, general lo voy a comentar, el artículo nueve indica que los alimentos importados deberán cumplir con las leyes y reglamentaciones y normas nacionales de seguridad alimentaria de China, ¿sí? Ojo que estamos hablando en este caso de la dos cuarenta y nueve, que tiene que ver con las importaciones, pero hay otras muchas disposiciones de, de la GAC, ¿no? Por ejemplo, los, los criterios sanitarios que se deben cumplir los productos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay otro decreto, el dos cuarenta y ocho, que también va a comentar mi compañera Sheila, que también es otra, otra base legal, otra reglamentación, que se tiene que cumplir, ¿sí? En el artículo once, en la parte superior derecha, señala que la GAC puede evaluar y revisar el sistema de gestión de seguridad alimentaria y la situación de seguridad alimentaria en un país extranjero y determinar requisitos de inspección y cuarentena en base a los resultados de evaluación y revisión, ¿sí? Artículo dieciocho, la GAC adopta la gestión del registro de instalaciones de producción en el extranjero, ¿no? La gestión del registro de instalaciones, es decir, nuestras infraestructuras, ¿sí? Y publica la lista de instalaciones registradas, lo que les comentaba, las plantas, los almacenes, ¿sí? Artículo diecinueve, los exportadores o agentes extranjeros que exportan alimentos a China, ¿no? Deberán presentar sus registros ante la GAC. Sí, esto yo lo entiendo como los propios exportadores, no necesariamente son plantas, ¿no? Hay exportadores peruanos que adquieren producto de plantas de procesamiento y que lo exportan, ¿no? Y ese es el negocio. Pero en este caso, el artículo diecinueve habla sobre los exportadores en sí, ¿sí? Obviamente tienen que presentar allá sus registros ante la GAC. El artículo veintinueve hace mención a que la aduana formula e implementa los planes anuales de prueba de muestreo y supervisión de la inocuidad de los alimentos de importación a nivel nacional y los planes de prueba de muestreo y supervisión, ¿sí? Bueno, tiene que ver con los propios controles para el ingreso de los productos al país. El artículo treinta y dos señala que las importaciones de alimentos a granel se inspeccionarán en el puerto de descarga de acuerdo con los requisitos de la aduana, ¿sí? No tenemos muchas referencias de productos a granel, de productos de consumo humano, hablando de ello. Básicamente, los antecedentes muestran que los productos siempre están envasados y empaquetados de conformidad a lo que establece el artículo treinta. Bueno, y finalmente, este es un certificado sanitario. El certificado sanitario, hoy por hoy, ya desde hace casi ya un par de meses, se emite cien por ciento digital, ¿no? Hace meses atrás hacíamos la emisión tanto física como... Pero actualmente ya la GAC China ha dispuesto y casi hasta nos ha obligado a que emitamos el certificado de manera digital, lo cual es bastante práctico, ¿no? Nosotros garantizamos esta veracidad con un código QR, con un número alfarumérico y con firma digital también otorgada por cancillerías exteriores y a nivel internacional también para que estas firmas puedan ser aceptadas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte derecha, ahí nosotros registramos toda la información que GAC solicita, se comunique o se informe también respecto al producto que van a recibir, ¿no? Si es un método de producción industrial, si el producto procede de la pesca o de la acuicultura, si es un producto de agua dulce o de agua de mar, ¿no? Requiere cuál es... En este caso es un producto de acuicultura, ¿no? Que le indiquemos cuál es la zona, ¿no? La provincia y el país, ¿no? O si es un área de pesca, cuál es esa zona, ¿no? Aquí en el Perú es la zona FAO 87. Que se declaren las zonas de cultivo de estos langostinos, en este caso es un langostino congelado, la procedencia, cuáles son esos centros acuícolas, ¿no? Con esta información GAC hace data, data estadística, ¿no? Y establece la gestión sanitaria para estas infraestructuras, para estas plantas, ¿no? Bueno, hay casos cuando vamos a tener que registrar a la planta, al proveedor de la materia prima, ¿no? En caso exista, el almacén de estas materias primas, en caso exista, y el almacén de los productos terminados, en caso exista también, ¿sí? En este caso no ha existido, la misma planta procesa y almacena su producto y lo exporta. Se declaran las fechas de producción, números de lote, obviamente tienen que ser coincidentes, y esto lo verificamos gracias a la información de trazabilidad que brindan las empresas, ¿no? Sheila, si estás allí, te cedo la palabra. Buenas tardes con todos. De acuerdo a como ha explicado ya Cristian, estamos en este momento con el tema de los cambios en la normativa china para la exportación de productos. Como ya ha explicado Cristian, con todo este cambio que ha surgido en China, la Administración General de Aduanas, que desde a partir del 2019 se unen varias de sus oficinas administrativas y generan también nuevos decretos, nuevas... Ay, no escucho. Perdón, no escucho. Ellos implementan varios nuevos requerimientos, nuevas leyes, y es así que ellos emiten estos decretos... ...simplemente para el tema de administración del registro de platas nuevas. Bien, con el decreto 248 tenemos... Es más pequeño que el 249. Es el tema del registro de las empresas que eran a China. En el 2019, este registro nosotros lo realizábamos de manera, digamos, manual. Solicitábamos el ingreso de un establecimiento nuevo a China, y ellos lo ingresaban mediante un formato. A partir del 2019 ellos implementan nuevos requerimientos, y como indicó ya Cristian, el 1 de enero del 2022 se implementan estos decretos, el 248 y el 249. El 249 respecto a las medidas de la administración para exportación e importación a China, y el 248 respectivamente con el tema del registro, ¿no? La administración de este registro. Este reglamento está contenido en cuatro capítulos, no es muy extenso. El capítulo 1 señala que ellos implementan esto con el fin de reforzar el registro de sus establecimientos. También este registro indica que aplica para todos los establecimientos de producción, proceso y almacenamiento extranjeros. Es decir, que todos los establecimientos que van a exportar a China deben haber realizado su registro ante GAC. Establecimientos de proceso y almacenes, los de congelado. Este decreto aplica para todos los alimentos, excepto para los aditivos alimentarios. Es decir, todos los alimentos deben estar en esta regulamentación. También indica que la GAC es responsable de la administración de este registro, ¿no? Son ellos quienes verifican y quienes tienen los procedimientos para el ingreso de establecimientos a China. Todos los establecimientos que quieren obtener estos registros tienen que solicitarlos ante GAC. Pero ya vamos a indicar cómo es el procedimiento, ¿no? Esto es en el capítulo 1 de generalidades, el capítulo 2, donde indica las condiciones de registro y los procedimientos, que va del artículo 5 al artículo 17. En el artículo 5, que estamos escogiendo los articulados que son más importantes, en el artículo 5, donde indica las condiciones de registro de los establecimientos, el cual va a ser evaluado y revisado por GAC, ¿no? Sobre la equivalencia. En realidad, nosotros ya hemos tenido conversaciones con GAC, tenemos la equivalencia, es por eso que ellos aceptan la propuesta de establecimientos que San IPE les remite cada cierto tiempo. Acá también se informa en este capítulo de las formas de registro, los productos a registrar, qué van a ser también según las categorías y toda la documentación que tienen que presentar. En el decreto, en el capítulo 2, no está específicamente qué requerimientos se van, qué documentos tienen que presentar. Eso se ha venido dando en el tiempo. Los productos acuáticos es considerado un producto para ellos de riesgo medio a alto. Entonces, estos productos deben, de todas maneras, pasar por un registro y en algunos casos hay algunos alimentos que sí pueden registrarse directamente a Antegac mediante esta plataforma, pero los productos acuáticos todos tienen que ser a través de la autoridad sanitaria. En este caso, en el caso de Perú, San IPE es la autoridad competente y los productos acuáticos, hidrobiológicos están bajo la competencia de la autoridad sanitaria y son los que proponemos estos establecimientos a China. O sea, ustedes directamente no pueden solicitar este registro en Antegac, tiene que ser a través de su autoridad sanitaria. En este capítulo también indica que el registro es cada cinco años, en el artículo 16. En el capítulo 3, la administración del registro, donde señala que Antegac realizar la inspección de las plantas para verificar su cumplimiento, también se regulan casos como la modificación, cambio de dirección, la prórroga de vigencia, cancelación de registro, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en el capítulo 4, que va del artículo 25, que indica que el capítulo que es el otros, que señala que en caso de epidemias o casos de salud pública u otros, GAC, la administración general, va a suspender la importación de alimentos de dicho país, así como el registro. Se entiende que es una medida extrema que se daría siempre con un sustento. Este reglamento, como ya indicó Cristian, el 248 y el 249 entraron en vigencia el 1 de enero del 2022. Para enmarcarnos un poco en el capítulo 2 del decreto 248, voy a indicar estos cuatro puntos que son importantes de las condiciones de registro, que están en el articulado 5 para que lo tengan en mente siempre, que indica que el sistema de gestión de seguridad de los alimentos del país y región donde se encuentra el productor ha tenido que pasar por una evaluación o revisión de equivalencia. Nosotros con GAC venimos haciendo este registro de las empresas ya desde el 2013, entonces hay una equivalencia con ellos. Sin embargo, no quita que en cualquier momento ellos puedan venir a hacer una evaluación y siempre lo han recalcado. También en este artículo, en el punto 2, indica que los establecimientos que están con aprobación de la autoridad competente del país, o sea, deben estar con aprobación de la autoridad competente y bajo la supervisión de este, efectiva de esa autoridad. Todas las plantas que nosotros proponemos, es más, que las plantas que incluimos en cualquier listado, no solamente el de China, son plantas habilitadas que cumplen con los requerimientos de nuestro país y también con los del destino. Las plantas que tienen un sistema de gestión de seguridad alimentaria y saneamiento establecido y eficaz, produce y exporta alimentos legalmente en el país y se asegura de que estos alimentos exportados a China cumplan con las leyes, reglamentaciones y regulaciones sobre seguridad alimentaria de China. Las plantas, así como San y PES, en este, que somos la autoridad, nos aseguramos de que los establecimientos cumplan con nuestras regulaciones y también con las regulaciones del destino y también que cumplan con los requerimientos de inspección y cuarentena acordados entre GAC y las autoridades competentes. Este último punto, por ejemplo, un ejemplo en el marco del COVID, que GAC implementó varias medidas que no están específicamente en el decreto, pero fueron acuerdos entre ambas autoridades los cuales tenían que cumplirse para que una planta pueda exportar a China. Siguiendo con el capítulo 2, las condiciones de registro y procedimiento, este capítulo es el que tiene más articulados, en el artículo 6, en el artículo 7, habla de las formas de registro, para que, en el caso de los productos hidrobiológicos, que son los establecimientos que están bajo competencia de San y PES, tienen que ser bajo recomendación de su autoridad competente. Es la única forma que tienen para poder ingresar, para poder inscribirse a China. En el artículo 8, que la autoridad competente hace esta revisión e inspección a las empresas recomendadas. En el caso del artículo 8, para que nosotros recomendemos una empresa, siempre solicitamos una inspección. Es posible que no se haya hecho de repente al momento de realizar la solicitud, sin embargo, en el camino se va a realizar esa inspección cumpliendo con los requerimientos que exige China. El artículo 12, donde indica que la autoridad competente es responsable por la autenticidad, la integridad y la ilegalidad de los documentos que se presentan. Es muy importante este punto respecto a la confianza que tiene GAC con San y PES, en este caso con Perú. Dependiendo de la información que nosotros le mandemos, ellos van a seguir recibiendo la información sin tener, por la confianza que existe. Si nosotros, a veces, cuando verificamos la información y solicitamos cambios, no es por capricho nuestro, sino que queremos enviar la información lo más fidedigna posible, lo más digerida posible para que China pueda evaluarlo de la mejor manera y no hay observaciones y, bueno, de la misma forma que los documentos sean veraces, ¿no? Y no haya confusión por parte de ellos, porque una vez que se pierda la confianza va a ser un poco más complicado que ellos puedan evaluar de manera más rápida un registro. Y eso que incluso en este momento aún no es rápida, ¿no? Ellos demoran en evaluar. En el artículo 13 que GAC realiza inspección para evaluar las empresas, artículo 14, GAC, dependiendo del resultado de la evaluación, otorga o denier el registro. Es GAC quien hace esta evaluación. Nosotros, si bien es cierto, verificamos como CNIPES, pero nosotros no aprobamos el registro. Lo que no aprueba es la GAC. Y en el artículo 17 donde señala que GAC es quien confirma la fecha de inicia del registro. Desde cuándo se puede iniciar las exportaciones con GAC son ellos quienes colocan en el sistema la fecha desde cuándo se puede iniciar. Siguiente. En el capítulo 3 de este decreto que engloba el tema de la administración del registro, se menciona que GAC realiza la reinspección a las empresas registradas para verificar su cumplimiento. Como le digo, en este momento GAC no está realizando inspecciones, pero no lo puede realizar en cualquier momento. Pueden ser ya sea físicas o virtuales. En el artículo 19, si durante este periodo de registro la información cambia, se debe presentar la solicitud de cambio. Sin embargo, esta solicitud de cambio es muy particular, no se entiende que cualquier cambio que tú puedas realizar a algún registro que tú hayas realizado se puede realizar de manera inmediata. En los cambios de domicilio, de representante legal, código de registro, deben ser presentados como una nueva solicitud según GAC, ya que para ellos es como una planta nueva. En el artículo 20 indica la prórroga del registro, en el cual ya varias plantas han estado inmersas este año y como saben deben ser presentadas de tres a seis meses de anticipación al vencimiento. Ya hemos tenido también experiencia con este punto de las plantas que ya la mayoría de nuestras plantas de productos acuados vencen este año y deben solicitarse con este tiempo de antelación para que pueda permitir que GAC pueda evaluarlo y pueda aprobarlo antes de que se vence el registro que es lo ideal. El artículo 21 la cancelación del registro Luego vamos a ver el tema de la cancelación vamos a ampliar en la siguiente diapositiva. En el artículo 22 la autoridad competente debe supervisar las empresas registradas y también existe acá la figura de la suspensión voluntaria. Nosotros como autoridad competente verificamos las empresas cada cierto tiempo mediante nuestro la dirección de fiscalización sanitaria y por el programa de vigilancia y control lo que garantizamos que las empresas que están registradas en China y no solo en China sino en otros países cumplan con los requerimientos sigan cumpliendo y se mantengan en el tiempo. Esta figura de la suspensión voluntaria GAC señala que es si una planta sabe que no está cumpliendo con su sistema de calidad ha habido un quiebre o se van a dar de baja o de para por cierto tiempo para ya sea mantenimiento sean ellos mismos quienes lo soliciten a través de esa autoridad sanitaria para que tenga conocimiento que estas empresas han solicitado ellas mismas darse de baja para dar un alto en su organización tomar las medidas de acción correctiva y solicitar evaluar y volver a retomar el registro esta figura si bien es cierto está en el decreto es una potestad que tienen las plantas y también que tiene la autoridad sanitaria todavía no se ha aplicado así propiamente dicha ¿no? es siempre ha sido la suspensión por parte de GAC o por parte de Sanipes pero existe en su decreto la suspensión voluntaria como queda pie de que GAC dé más confianza a esos establecimientos que utilizan esta figura ¿no? se entendería de que si se utiliza esta suspensión voluntaria GAC podría evaluar de manera más expeditiva la reanudación de este registro sin embargo como les digo esto todavía no hemos aplicado así que no les podría indicar si la reanudación del registro es más rápida que un registro con una suspensión sea realizado por GAC o por la autoridad el artículo en el artículo 23 menciona que si una planta registrada no cumple con los requisitos de registro GAC instruirá que se tome medidas de rectificación se suspende la importación durante el periodo de rectificación entonces esto es cuando GAC suspende un establecimiento o a través de la autoridad sanitaria que también está dentro de su del decreto no está contemplado dentro del decreto en el capítulo 3 las empresas registradas en la lista en la lista china en los siguientes casos GAC señala que va a cancelar su registro y lo va a comunicar cuando dice lo publique lo va a comunicar en estas siguientes figuras primero cuando hay incidentes graves de seguridad alimentaria de alimentos importados causados por el productor y que GAC toma conocimiento entonces el registro se cancela problemas de seguridad alimentaria detectados en los alimentos exportados a China en la inspección de entrada y cuarentena y cuando la circunstancia es grave esa circunstancia es grave lo va a determinar GAC a través de sus diferentes aduanas cuando existen problemas importantes en la gestión de inocuidad y el saneamiento de los alimentos del productor que no pueden garantizar que su exportación de alimentos a China cumpla con los requisitos de seguridad y saneamiento entonces cuando también ellos detectan que existen estos problemas cancelan el registro cuando el productor no cumple con los requisitos después de todas las medidas de rectificación cuando el productor se puede operar con revisiones e investigaciones en el caso en el marco de la pandemia cuando se iniciaron las auditorías virtuales por GAC GAC solicitó hacer auditorías inspecciones aceptó porque en ese momento estaba de para y no estaba en el momento de aceptar una auditoría ni siquiera virtual y por más que se le informó a GAC que en ese momento no estaba no estaba apto para pasar una auditoría porque estaba suspendido por problemas que no estaban operando sin embargo GAC suspendió el registro entonces para ellos esto es negarse cooperar con ellos cuando ellos solicitan una investigación o una revisión siempre hay que tenerlo presente y como último punto cuando arrienda presta transfiere cuando el productor arrienda presta transfiere o revende su número de registro lo usa de manera fraudulenta entonces cuando ocurre esto también GAC va a cancelar su registro en el marco de este decreto 248 para para el registro y la administración de este registro a China GAC implementó la plataforma CIFER que le llamamos otro CIFER con las iniciales es China Import Food Enterprise Registration en CIFER esta plataforma que ha dado a pie a partir del 1 de enero del 2022 vienen manejando las plantas primero las que estaban ya registradas en China China las ha pasado todas estas 144 que teníamos en su momento a esta plataforma para que desde este espacio se puedan realizar ya sean las inscripciones las modificaciones renovaciones todo el tipo de registro o todo el tipo de tramites que se van a hacer que tengan que ver con el tema del registro de plantas a China de establecimientos que incluyen establecimientos plantas procesadoras y también que incluyen almacenes congelados tengan que ser a través de esta plataforma como ya varias de las platas que bueno la mayoría de establecimientos que ya venimos trabajando con ellos desde el año pasado incluso desde el 2000 desde el 2021 desde diciembre les hemos pasado su usuario y contraseña que la administración general nos brindó para que ellos puedan ingresar a esta plataforma ellos pueden ingresar a este a este a este cifr a través utilizando su código y el usuario que generalmente el usuario es asignado por la de todas las plantas que ya han estado registradas anteriormente que vienen registradas desde el 2013 y se les asigna una reseña a las cuales las plantas la pueden la pueden modificar cuando ingresan a la plataforma este es el inicio del ingreso de lo cual Mario y ustedes ya la conocen esta plataforma la interfase de esta de esta de este cifr como podemos verificar acá este tiene es esta es esta forma de en la parte izquierda tiene el menú de 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 las trámites que puedes realizar así mismo hay una pantalla en blanco donde te dan ciertos noticias que bueno la última que verifique que era de que ellos indicaban de que le llega a todos no solamente a la autoridad nosotros como autoridad sanitaria tenemos nuestro usuario como autoridad sanitaria pero cada planta tiene su usuario su interfase como planta como planta de proceso entonces estas noticias les llegan a todos es una plataforma donde entendemos que es para la información que es en tiempo real lo último que verifique es que ellos indicaban había una nota donde señalaban de que la plataforma CIFER que esta plataforma era el espacio donde tenías que realizar los registros a las empresas no existía otro no existía remediario no existía esta al parecer hay este hay bastante confusión con la implementación de que han tenido que colocar incluso esto como una como una nota que este es el espacio donde tienen que realizar sus trámites no existe no existe otro es esta plataforma es el CIFER para poder ingresar sus plantas a el sistema CIFER bien en esta plataforma como he estado verificando como pueden verificar la application for registration por modificación aplicación por extensión aplicación por cancelación notificaciones la reexaminación rectificación de dudas de integradas y bueno entre otros puntos donde al final también indica que hay un manual hay un manual del operador donde ustedes puedan pueden verificarlo pueden revisarlo para iniciar esta plataforma siempre han bueno han habido bastantes inconvenientes China lo ha lanzado sin un tiempo para prueba se le indicó pero bueno es ellos bueno como autoridad también tienen potestad de implementar sus decretos implementar las medidas como 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 ellos les funcionen pero han habido bastantes inconvenientes de que se desde que se implementó esta plataforma sin embargo ya en el tiempo las hemos venido manejando las hemos venido también este aclarando y solucionando no hay muchas otras aún todavía por mejorar pero estamos en el camino para las plantas nuevas que ingresan por primera vez a este sistema deben de solicitar la teoría sanitaria para ellos aplicaría este application for registration solamente para las plantas no esto no aplica para las plantas que ya existían o que ya o que vienen exportando si bien es cierto GAC ha pasado esta lista de empresas a esta plataforma sin embargo las empresas deben cargar información solicitada por GAC que la venimos pidiendo desde el año pasado desde enero del año pasado ya tenemos por medio más poquito más de la mitad de empresas que ya han cargado su información y que deben de seguir cargándola porque es un requerimiento de GAC no es que se nos ocurra a nosotros no ese es un requerimiento que GAC ha solicitado y debe de cumplirse caso contrario en cualquier momento ellos pueden indicar que la planta bueno o podrían tener problemas en destino cuando llega un contenedor si es que no han cargado la información para cargar la información se tendría que aplicar application for modification o la actualización que le decimos nosotros para el extension es para renovar el registro casi el 95% de las plantas de Perú ya han realizado este registro de renovación hay un pequeño grupo que todavía no lo ha realizado algunos son por temas técnicos y los otros porque bueno estamos tratando de contactarnos pero en caso de que ellos no lo soliciten ya se está venciendo el tiempo y hasta el 31 de julio si ellos no han renovado su registro este registro se va a cancelar la aplicación por cancelación que es el siguiente es como les comentaba que es parte del articulado de GAC donde uno mismo puede solicitar su baja su darse de baja en el registro para poder realizar su organización o porque uno sabe que no está cumpliendo y que quiere darse un tiempo para poder tomar las medidas correctivas y enviar las acciones realizadas para poder volver retomar este registro sin embargo como ya también he indicado nosotros hasta el momento no se ha aplicado este punto como parte de este procedimiento de renovación como les indicó el 95% de plata se ha cumplido con este proceso de renovación aparecía aquí una pantallita donde tenía que ir acá a las acciones y realizar el proceso de registro todas estas acciones ya sea de registro de modificación lo puede verificar en nuestra página web hemos hecho un pequeño tutorial sin embargo si la planta requiere alguna capacitación o requiere algún apoyo orientativo también se le puede realizar ya que todas las plantas no tienen el mismo problema no tienen el mismo inconveniente los inconvenientes o el proceso de manejo del sistema CIFER es tan complicado que a veces lo queremos manejar por empresa ya que no es lo mismo una planta con otra son diferentes como les estaba indicando en nuestra página web de Sanipes en Sanipes a tu servicio tienen listados a nivel internacional puede encontrar en el mercado asiático todo lo que nosotros publicamos como autoridad sanitaria para que ustedes puedan manejar esta plataforma y también estos requerimientos y también como indicó Cristian la lista de especies autorizadas a China también la puede encontrar acá listas de especies autorizadas a China también está la implementación de decretos 248 y 249 los oficios que nosotros hemos remitido a las empresas para que puedan primero realizar la actualización para realizar la renovación un pequeño manejo un tutorial de cómo el llenado de esta plataforma ya que es información que te pide la empresa sus manuales sus diagramas de flujo los productos que van a exportar el manejo de la plataforma no es fácil sobre todo en la parte de las partidas que es un punto de esta plataforma que ha sido lo complicado con las empresas la información que siempre recalca que viemos debe ser precisa debe ser clara no cambiar tanta información o sea yo entiendo que por ejemplo tenemos en el protocolo de habilitación sanitaria 60 80 especies 1000 bueno ya pueden tener 100 especies ahí habilitadas que traslademos todas esas a la plataforma va a ser va a ser una información bastante engorrosa porque tienen que colocar el proceso de todo lo que están enviando ahí las diagramas de flujo la descripción entonces siempre se les dice y no solamente para el destino de China sino para otros destinos que escojan los productos que van a exportar a ese destino los que son de interés para que pueda cargarlo en el sistema y puedan poder pueda ser manejable más digerible a veces colocan todos los productos y bueno como ustedes también y como ha explicado Cristian la lista de especies autorizadas a China que tiene Perú no es muy extensa en este momento estamos haciendo la gestión para poder ampliarla pero por más que uno quiera ingresar todas las especies que tienen su habilitación no es posible porque no todas están autorizadas para exportar a China tenemos una lista de especies autorizadas y esa lista de especies autorizadas se debe de cumplir de la misma forma para pasar a la plataforma CIFER tú no puedes colocar una especie ahí que no está autorizada porque ya han habido observaciones por ese tema que han colocado especies que no están autorizadas como Perú y han rebotado el registro indicando que no se está cumpliendo con ese punto entonces tiene que tenemos que enviar los registros y adicionar productos de las plantas que ya exportan de especies que sí estamos autorizados a exportar porque las especies de las cuales no estamos autorizadas no va a poder ser posible que sea autorizado el registro lo que va a retrasar también el tema es que tienen otras solicitudes en curso cuando cuando se ha realizado estos trámites de renovación de actualización no de renovación y de registro de plantas nuevas siempre preguntan las empresas dónde podemos verificar que mi empresa ya ha renovado que mi empresa ya cuenta con la renovación de 5 años porque el registro es por 5 años una vez cumplido ese tiempo tiene que volver a solicitarlo todo a través de la plataforma a través de esta de esta de esta plataforma de este enlace de Cifer Kerry de esta ventanilla única que estoy mostrando en este momento en pantalla ustedes pueden verificar acá acá está de todos los países pueden colocar country Perú y en overseas registration number acá puedes colocar el código de la planta de Perú no la que te otorga China sino la de Perú le das me parece que es buscar primero y aparece acá el establecimiento que estás buscando y bueno si le pones Perú y no colocas ningún código te aparecen todas las plantas peruanas que están en la lista de China te aparece el país la categoría que somos para las plantas de Perú la mayoría son productos acuáticos el código que te otorga China China registration number que todas empiezan con CPER y toda la numeración que te da el overseas registration que es el código de registro extranjero que es el código que te das al IP en este puedes ver los dos registros que tiene la planta el de China y el de Perú el nombre de la planta la dirección la fecha de registro y cuando expira que ya la mayoría de plantas la tiene para el 2028 faltan algunas como indique que bueno al parecer ya no van a solicitar la renovación y otro grupo que todavía está en el camino porque está recién va a estar dentro del periodo de tiempo de 3 a 6 meses para poder solicitar su renovación de registro acá en esta ventanilla también está el estado de la empresa está en chino pero lo pueden traducir donde indica si está vigente o si en caso ha pasado por un proceso de suspensión ahí te aparece desde cuando reanuda sus operaciones si en caso ya ha levantado lo que tenía suspendido y bueno ya se levantaron todas las observaciones y si ya volvió nuevamente a poder exportar sus productos a China entonces esta ventanilla que es el registration information de establecimientos extranjeros de alimentos importados también está publicada en esta página web pero aquí les dejo el link aquí es donde pueden verificar ustedes las plantas de Perú y desde cuando ya cuenta con el registro de 5 años y su código chino y código de Perú las plantas también pueden verificarlo en su plataforma sin embargo no sé si es por un tema de sincronización pero en la plataforma CIFE en algunas plantas aún no les aparece que ya han renovado tendría que verificar ingresar a cada usuario pero en esta plataforma se verifica ya en tiempo real la GAC les ha otorgado el registro de renovación entonces aquí también lo pueden verificar si en caso no es la misma o no figura lo mismo que su plataforma CIFE si nos podrían informar para que nosotros podamos reportarlo a China demora entre una semana o semana y media para que eso se pueda sincronizar pero a las finales en su plataforma también lo pueden verificar pero en este sitio web es mucho más sencillo es importante tener en cuenta en el marco de este decreto y la implementación de esta plataforma CIFE estos tres puntos que ya también hemos venido indicando a la empresa exportadora china pero es bueno recalcarlo siempre si bien es cierto ya las plantas tenemos un buen grupo de establecimientos que ya están en la plataforma china en la plataforma CIFE sin embargo varias de ellas deben de cumplir con el ingreso de información es decir está ahí su registro pero deben de cumplir con llenar información con llenar los productos con llenar su diagrama de flujo su declaración de manufactura manufacturador el apéndice 441 todo eso está especificado en el link que les he pasado donde indica ahí que lo que tienen que llenar que deben de firmar que debemos pasarlo también porque todo eso pasa por san y pez entonces una vez que está aprobada la planta por 5 años nosotros decimos que una vez que está aprobada porque las plantas de Perú este año la mayoría ya vencían su registro entonces con GAC se quedó en la reunión de febrero de que primero solicitara renovación porque era más crítico la renovación nosotros no podíamos estar continuando con la actualización de las empresas cuando su registro estaba por vencerse lo más crítico era que renueven por 5 años más y una vez que tengan ese espacio de tiempo puedan seguir subiendo la información al sistema entonces importante que una vez que ya está aprobada el registro se debe de iniciar la actualización en el sistema CIF lo que nosotros llamamos la actualización y lo que he puesto en el menú que está en una diapositiva anterior donde es Application for Modification deben ingresar y cargar la información que solicita GAC entonces eso si a algunas plantas le faltan la deben de seguir continuando si bien es cierto se dijo en un inicio que tenían hasta el 30 de junio para poder ingresar esta información se ha solicitado a GAC nos dé un tiempo adicional para poder cumplir con las empresas ya que estábamos inmersos en este trámite también de la renovación entonces no nos iba a dar el tiempo ni a ustedes como empresas ni a nosotros como autoridad sanitaria porque también tenemos un proceso de revisión también tenemos que validar firmas tenemos que validar documentos entonces es un trabajo no es tan sencillo entonces se ha solicitado y nos han dado un tiempo adicional no nos han dado una fecha pero si nos han especificado y han sido bien enfáticos en que debe ser lo más antes posible entonces las plantas que están exportando a China y que todavía no han cumplido con cargar la información deben hacerla porque si bien es cierto ellos no han puesto una fecha límite nos dijeron primero el 30 de junio pero esa fecha no es flexible se está ampliando en cualquier momento ellos pueden detenerte un contenedor indicando que te falta esta información en el sistema entonces cualquier consulta en caso de que no entiendan porque hay varias personas que confunden la renovación con la actualización que no es lo mismo es diferente la renovación es a renovar la plata por 5 años el manejo de la información lo que presentas ahí es solamente dos formatos pero la actualización de información que nosotros le llamamos que es la modificación en el sistema se debe de cargar bastante información y esa si en caso no ha entendido o no la entienden se puede comunicar con nosotros para poder orientarlos mediante de repente una reunión orientativa ese es el primer punto entonces deber cargar su información en el sistema de actualización que es bastante importante segundo punto cuando GAC inició este proceso de renovación cuando hemos iniciado este proceso de renovación del registro hay varias empresas que indicaban que ya lo iniciaron es más hay algunas que ya han realizado y que todavía no les aparece por 5 años más sin embargo GAC nos ha indicado de que al haber realizado este trámite en el tiempo establecido por más que GAC no te responda o ellos también han indicado que tienen personal limitado en el trabajo de esta información entonces no es que sea tan expeditivo como uno quiere que sea aprobado inmediatamente sé que ahí es el caso de pocas plantas pero en el caso de que esté exportando ellos han indicado que no van a afectar en las exportaciones sin embargo sí hemos tenido ya varias consultas sobre este tema pero en caso de que aún no aparezca y se haya enviado con tiempo esta solicitud de renovación también nos puede comunicar a través de mi correo para poder hacerle el seguimiento ya no hemos tenido ya en estas dos últimas semanas casos sobre que haya alguna planta que todavía no haya sido renovada y que ya haya contenedores en destino porque ya solamente no han detenido ningún contenedor por este inconveniente o por no haber renovado pese que ya ha hecho el trámite pero si tienen alguna duda sobre ello y si está en camino algún contenedor y si todavía no ha renovado el registro pero ya ha realizado la solicitud entonces nos comunica pero ya ha informado de que eso no va no va a afectar las exportaciones o no va a haber inconvenientes tercer punto y bastante importante el tema de las partidas arancelarias el HSCO del CICU que con esto sí la verdad que hemos tenido bastantes problemas en las aduanas las plantas antes de iniciar una exportación por favor revirifiquen que tengan el código correcto han habido casos de que se ha borrado por error siempre agradecemos que puedan verificar las partidas correctas nosotros ya hemos identificado las de pota la de crudo y cocido pero los demás todavía bueno tenemos ahí una base de data pero eso sí agradeceré que lo puedan consultar con su cliente puedan consultar con la aduana a la que va a llegar su producto y que tiene que estar en el sistema si ustedes son una planta que cuentan con un registro desde hace muchos años pero ese producto no lo han exportado y de repente no lo tienen en su sistema deben ingresarlo primero al sistema debe ser aprobado por GAC esa partida y una vez aprobada recién podemos exportar GAC ha indicado de que una vez aprobada la partida desde esa fecha que ellos la aprueban desde ahí pueden salir los contenedores y las producciones también deben ser a partir de esa fecha no anteriores no lo dice en su decreto pero ya nos han hecho la aclaración de que sí lo manejan y sí de esa forma en las aduanas entonces el que indiquen que ha salido un contenedor no lo tenía en la partida y que lo vayamos haciendo en el camino las opciones para que puedan ser aceptadas en destino son mínimas entonces hay que tener bastante cuidado con esta partida arancelaria verificar en caso de que no la tengan que no que no que no la manejen también hay que nos consulten primero antes de exportar deben verificar que cuenten con esa partida en el sistema aprobada entonces estos son los tres puntos importantes y que deben tener en cuenta en las exportaciones a China ya que sí hemos tenido bastantes problemas sobre todo con el tema de las partidas las partidas que yo entiendo que no lo manejamos nosotros como sanipes porque entiendo que nosotros no verificamos en el tema de la certificación sanitaria pero sin embargo esto es un punto que ha sido incluido en esta plataforma cifra entonces hay que tener bastante cuidado en el manejo de esta información y en la verificación de esta información antes de exportar a China y este último punto que he colocado y que siempre también ha habido consultas sobre este esa confusión el registro que nosotros lo hacemos como autoridad sanitaria que gestionamos es el registro de las plantas productivas almacenes a través de la plataforma cifra eso lo hacen ustedes a través de sanipes ustedes trabajan esta plataforma cifra mandan la información le dan el clip que submit y nos envían la información a sanipes ustedes nunca lo van a enviar directamente a China el sistema no lo permite son ustedes están los productos acuáticos están bajo la competencia en este caso de sanipes y sanipes que nosotros verificamos primero la información que ustedes mandan y nosotros lo mandamos a China mandamos con documentos que también China nos exige que son una declaración de la autoridad y también la revisión de la documentación con las firmas correspondientes que es lo que exige el registro de exportadores que siempre consultan y nos llaman a preguntar dónde consiguen este registro es el registro de los exportes los chipes los agentes e importadores que este registro no es de ahora no es no no es con la plataforma CIFER se ha venido manejando incluso desde el 2014 a 2015 si no me equivoco es a través de un link donde todas las empresas que no son plantas procesadoras que hacen servicios de como se chipes de exportes comercializadores traders que no tienen plantas de proceso pero si hacen esta gestión de exportación deben estar registrados también en este registro de exportadores a China acá estoy colocando la página web donde ustedes pueden ingresar y pueden verificar incluso si están hay varias plantas que siempre me han he dado a verificar un nombre de plantas y ahí aparece el código entonces yo creo que esto no es muy conocido siempre consultan hay unos incluso algunos exportadores que tienen varios registros no sé cómo lo manejan me parece que es más sencillo hay una guía que también lo tiene publicado promperú y está abajo lo he dejado a la página web donde publica estos registros usted puede verificar ahí este registro no lo hace Sanipés ese registro de exportadores lo hacen ustedes mismos lo hace su importador su cliente es un requerimiento que le solicita me parece en la aduana no sé si esto va en la etiqueta pero este registro de exportadores no es lo mismo que el registro que hacemos con Sanipés el registro que hacemos con Sanipés es otro registro que sí está inmerso a la autoridad sanitaria en donde sí hay documentación que tenemos que validar este registro de exportadores hay una guía me parece que lo puede hacer cualquier persona que realice estas actividades de exportación a China le he colocado aquí he colocado el sitio web para que ustedes lo puedan verificar y puedan consultar también con su cliente a través de con su cliente con sus importadores y también a través de la página aunque puedan verificar si cuentan con este registro de repente tienen varios registros de verificar saber si cuál es el válido uno u otro no lo sé de repente por cada exportación o por un producto diferente han generado un registro eso no lo sé porque eso no lo manejamos nosotros y tampoco la GAC si eso lo manejan las aduanas entonces sin embargo si ahí está ese número me parece que lo pueden verificar y lo pueden generar si se han generado un nuevo registro ahí les dejo la información para que tengan conocimiento de este registro y no lo confundan con el registro que hacemos nosotros de las plantas de proceso y los almacenes ya parece que hemos culminado con con esta presentación si tienen alguna consulta alguna duda tenemos la pregunta de Ana María Calderón ella nos pregunta de acuerdo al artículo 19 el exportador que no tiene planta si no hace uso de la terciarización debe estar registrado ante la aduana china ya a ver el exportador su actividad solamente es exportar comercializar el producto no requiere registrarse en china recuerden que el listado oficial en china es exclusivamente para infraestructuras llámese plantas almacenes si realizan las actividades de exportación como he indicado en el último punto tal vez debería registrarse en ese registro de exportadores que tiene en este china que se lo puede hacer cualquiera que no sea planta de proceso que realiza actividades de exportación no sé si aplicaría para la consulta que ha hecho de acuerdo tenemos otra pregunta de julio nos dice que están interesados en exportar patas de pollo a china consulta si es que le pueden indicar cuáles son los permisos o dónde gestionar si tiene alguna competencia sanifés este producto me parece que es senasa no sé sí me parece que es senasa el que tiene competencias en tendría que ver si tenemos autorización para exportar y tendría que consultar con esa autoridad no sé si se está exportando o bajo qué presentación la exportaría pero tendría que comunicarse con senasa en todo caso de acuerdo Stephanie nos pregunta en el caso de una triangulación es decir voy a importar de una procesadora en Chile erizo de mar y luego exporto a china qué certificado debo tener ya en este caso si la materia prima el erizo procedente de Chile tiene algún reproceso de transformación aquí en Perú obviamente nosotros como autoridad sanitaria y garantizar la inocuidad por el hecho de haber procesado en una infraestructura peruana debemos expedir el certificado sanitario correspondiente si en el certificado sanitario como les había mencionado en la imagen tenemos que registrar esta información de la procedencia de esta materia prima es decir que vamos a tener que describir cuál es el nombre y el código de autorización sanitaria que tiene esa materia prima en su país de origen como materia prima si tienen el certificado la información de la materia prima y la información del producto terminado aquí en Perú las dos ahora esto va sumado también a que dicha infraestructura donde se generó la materia prima también se encuentre en el estado oficial tan igual que la planta de transformación peruana al igual que la especie también acuérdense que Perú lista sus especies y el país de origen de esa materia prima tendría que hacer lo propio para que exista toda una evidencia de plantas y especies que se encuentren listadas cada una de estas en su respectivo país esa es un poco la figura de la importación y exportación a China bueno básicamente agradecerles el tiempo todos aquí somos personas muy ocupadas pero siempre es importante participar de estas charlas de inducción de capacitación y bueno esto no para quedamos atentos a cualquier consulta futura que se tenga o algún punto que no haya quedado claro agradezco mucho su tiempo su disponibilidad gracias gracias también agradecer por el espacio y poder transmitir la información y bueno hacer las declaraciones de empresas no sin antes como indicaba Cristian dejamos nuestros correos para cualquier consulta no duden en escribirnos para poder absorberlas como indiqué a veces son bastante particulares y bastante cada empresa tiene algo diferente en este proceso de ingreso a China entonces nosotros estamos haciendo las orientaciones de manera por planta para poder absorberle sus consultas gracias